Hola amigos del canal Emeril Hemphile, bienvenidos, yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia Tascam 32, una grabadora de carrete de dos canales que fue fabricada por Tascam, que es la división profesional de la marca Teac Esta es una grabadora hecha en Japón y tuvo un periodo de producción de 1989 hasta 1997 Entonces bueno, este es un equipo de segunda mano, apareció en una buena oferta y pues vamos a revisarla Vamos a ver si está funcionando, todos los parámetros, los botones, a ver si está en buen estado Y pues vamos a comenzar con esta revisión Son los originales, son los de Tascam Y estos son importantes porque tienen este movimiento extra para las cintas Master Que no incluyen un centro, sino se ajustan directamente a esta parte Y aquí uno las puede asegurar Y ya puede uno reproducir las cintas Master Entonces bueno, tiene una de cada lado Y bueno, vamos a ver lo primero, vamos a ver si prende Y si, ahí está el contador funcionando Las unidades de VU De entrada se ve bien Esta es la etapa donde podemos ver las cabezas De momento está bien, entonces lo que vamos a proceder es a poner una cinta Y vamos a ver cómo se escucha Hola gatos, vamos a poner la cinta Por acá, es una cinta Master De un lado es totalmente negra De otro lado ya es donde está la grabación Esta es el buen transporte Vamos a poner la cinta por aquí bien Pasamos Y la vamos subiendo Entre dentro del carrete Por lo general Le damos la colita La cinta Y la vamos tensando Ahí está Y una vez tensada Bueno, pues vamos a ver Le adelantamos un poco Bien, ya pasó la cinta de seguridad Vamos a ponerle play Y vamos a ver si funciona Primero tenemos que seleccionar aquí en reproducción Y vamos a ponerle play Este escucha algo Lo escucha como muy bajo Muy opaco Los VU se están marcando bien Podrán notar que se escucha muy opaco Pero por lo demás está bien Estamos en una velocidad baja Le podemos subir un poco la velocidad O bajarla Y revisar el pitch Que el pitch está funcionando bien Por ejemplo aquí dice Para sacarlo se activa Entonces podemos ver que Se alenta la grabación O se empieza a escuchar un poco más Más rápida Bien El pitch está funcionando bien Y bueno, pues Técnicamente está bien Los controles de detener Regresar Adelantar Y la idea del cue Es que cuando uno está regresando Por ejemplo Uno puede escuchar La música Para poder donde editar Y el edit Baja la tensión de estos Para poder sacar la cinta Y cortarla Pero bueno En este caso no vamos a utilizar eso Y bueno Que es play La pausa está bien Grabación Ahorita no lo voy a probar Pero bueno La cuestión es que se escucha Este Pues como muy bajo Muy extorsionado Aunque las agujas Los VU se están Marcando bien Lo cual significa Que la cinta está bien grabada Entonces Lo que tengo que hacer Es revisar Las cabezas Y ver en que estado Se encuentran Tal vez estén magnetizadas Tal vez estén sucias Ahorita no lo sé Pero bueno Vamos a revisarlo Vamos a necesitar Quitar la cinta Y poder Verlo más A detalle Entonces vamos a quitarla Y regresar Bueno Vamos a ver si funciona Esta función Se supone que ahí Le voy a adelantar No sé Ahí está 290 312 vueltas Se fue Entonces Este Se supone que ya le pusimos El Zero Return Vamos a ver Si está funcionando Esta Esta Función que tiene De detenerse en el cero Pues casi A ver Más o menos Ahí está Bueno Casi Muy cerca Pero entonces Si está funcionando La La Cuestión esta Del Zero Return Eso es muy bueno Y Pues en general Está bien Está funcionando Hablamos de la cuestión Del audio Que debe ser Una cuestión Ahí de De las cabezas Vamos a revisarlas Y pues es lo que sigue En este momento Bien Ya la tenemos Aquí Acostada Y podemos ver Esta tapa Se baja Y podemos tener Acceso a las cabezas Y podemos ver El Detalle De vean Nada más No es que estén Rayadas No es que estén Golpeadas Es que todo eso Es Suciedad Técnicamente Todo esto Lo que se puede ver En estas partes Ahora lo voy a hacer Con un Cotonete Lo que se puede ver Aquí En esta parte Esto no es que esté Golpeado O esto Sino que están Sucias Están muy Muy sucias Esta es la cabeza De Esta negra Esta que tengo acá Esta es la cabeza De borrado Esta es la de grabación Y zinc Y esta es la de reproducción Entonces Pues nada más Habrá que darle Y También esta parte Del transporte Esta parte Del transporte De aquí Esto Está Bastante sucio Y se alcanza a ver Un poco También aquí Suciedad Un poco En el capstan También Y pues básicamente Toda la ruta Del transporte Aquí también Se alcanza a ver Un poco De suciedad Pues habrá que darle Una muy buena Limpieza A esto Así que bueno Pues vamos a proceder A hacerlo La mejor forma De hacerlo Es con Alcohol Isopropílico Porque Lo repetimos Tiene Propiedades De limpieza Y no Tiene Tanta agua Como el alcohol Médico El alcohol Del 96 Entonces Eso nos va a permitir Limpiar Sin Preocuparnos De que se vayan A oxidar Las cabezas Entonces bueno Pues vamos a proceder A limpiar De que se vayan Ya quedaron Pues mucho más decente De las cabezas Vean nada más La cantidad De De Cotonetes O isopos Que tuvimos que utilizar Pero Ya quedó limpio Toda la zona Del transporte Ya la cabeza De borrado Y grabación Esta que es la De zinc También ya está Limpia La de reproducción Si Y bueno Todas estas partes Aún se alcanza A ver un poco De suciedad En esta parte El pin solo Pero No es importante Ahora Esta parte Si estaba Muy muy sucia Del otro lado Y de aquí Entonces bueno Ahora lo que procede Es volver a poner La cinta Y vamos a ver Como se escucha La reproducción Principalmente La suciedad Que se acumuló Dentro de las cabezas Es por los años De uso Quiere decir Que esta grabadora Se usó Se usó Se usó Bastante Y Las cintas Van dejando Residuos Por eso es que De repente Hay que limpiarla Lo mismo sucede Con los cassettes Normales O el compact cassettes Hay que limpiarlo Constantemente Bueno Se supone Que es Cada Cien horas De uso O algo así Entonces Pues hay que Estarlos Dando Hay que estarles Dando mantenimiento En este caso Parece ser Que no se lo daban Muy seguido Y también Eso es bueno Porque bueno Pues quiere decir Que era una grabadora De uso Que pues siempre Se utilizó Correctamente Y no tuvo Mayores problemas Entonces bueno Ya que está limpio Vamos a Ponerla A funcionar otra vez Vamos a poner la cinta Y vamos a ver Como se escucha ahora Pues bien Ya está listo Tenemos La cinta Y de seguridad Y vamos a ver Como se escucha ahora Al menos ya se escucha Súper claro Ahora sí Ya están los dos canales Ya no marca La distorsión Que estaba marcando antes Bueno Sí un poco Pero Eso es algo que No sé bien Qué está pasando Pero ya se escucha Muy clara Hay que limpiar El Hay que limpiar Esta parte Que es el canal De sonido Porque Este es el output Si uno le sube Suena Pero hay un canal Que está como sucio Ahí está Ya se destapó Y ahí está Ahora sí Ya suena perfecto Wow Pues ahí está Nueva adquisición Bienvenido a la familia Tenemos Una nueva Tascam 32 Lista Para Rock and roll Básicamente Todos los equipos Requieren Buen mantenimiento Mucha limpieza Y Bueno Pues ahora ya tenemos Una grabadora Más Dentro De la colección Gracias por acompañarme En este Video Dentro del canal Emilia Hi-Fi Soy Ricardo Méndez Acuérdense de Compartir los videos Ponerle la campanita Suscribirse Aventar Comentarios Sugerencias Y todo lo demás Y nos vemos En otra edición De En vinil Aquí en En vinil Hi-Fi Nos vemos Adiós